hasta quedarlo vamos por un punto y aparte porque yo había bautizado con la voz profética lo que tú dices de una forma u otra sale la corta o la larga así es y justamente ayer tú traíste a colación una noticia muy chula que a mí me gustó porque me encanta esta figura y estoy hablando específicamente de Fifita la Grande y justamente ayer te cuento si tú no lo sabes ya es oficial que la vieja Fifita la vamos a tener transmitiendo totalmente en vivo a través de su cuenta de Instagram este domingo 12 de abril justamente a las 6 de la tarde así que todo el mundo pendiente a disfrutar de las ocurrencias de la creatividad y del folclor de nuestra vieja Fifita no me lo pierdo no me lo pierdo amo a esa viejita por su trayectoria, forma de ser una mujer humilde una mujer de pueblo y déjame decirte lo siguiente Alberto hay muchas figuras que no saben manejar el medio me explico por ejemplo hay figuras que tú no puedes relajar con ellos que se ofenden y te maldicen real y sin embargo cuántos memes ofensivos no han hecho de la vieja Fifita cuántos memes que de verdad rompen el alma que son fuertes muchos desagradables gente que se le ha ido a la mano los memes con Fifita y esa mujer hasta lo sube los memes se lo vacila se lo goza eso es para que la gente entienda que tu paz tu tranquilidad en tu interior depende absolutamente de ti si tú no permites que nada negativo te afecte nunca te va a afectar si te pones positivo para que lo que pase en el mundo sea bueno sea malo te caiga bien a ti pues así va a ser entonces Fifita la grande se ha caracterizado por ser una mujer de pueblo una mujer gana una mujer humilde una mujer muy querida y que a pesar de que la gente relaja con ella con los memes aún así la gente la quiere muchísimo y ella se lo va a vacilar entonces el domingo hay que ver ese live yo imagino esa mujer con lo picante que ella es ahora yo tengo curiosidad tú sabes que dependiendo de la persona o el artista o la figura va directamente el contenido que crea o sea que va a tener en su envío en su live por ejemplo tenemos a una Luz García que habla siempre del mundo artístico tenemos a una Pamela Sotora que ahora mismo está hablando de la Biblia tenemos a una Heidi que hace en vivo con ejercicio ¿qué contenido va a tener la vieja Fifita este domingo? ¿qué tú consideras que ella va a presentar? cantar va a bailar va a interactuar va a hacer chiste carajo bueno tú sabes que la vida Fifita es completa esa mujer va a dar a golpe de cintura y mantiene esa juventud afuera de piel entonces es con su pareja de Santiago Rodríguez porque yo con el señor sí bien juntos hay que ver qué pasa por eso un amor de muchachos un amor bonito de verdad que se ve muy enamorado miren el flyer que chulo una diva la fefa ¿quién dirá que la vieja la vieja Fifita es que flyer así increíblemente y mira que mucha gente la más no la más afectada sino la más atacada con eso de los memes como tú dices ahorita fue la vieja Fifita porque tú no te puedes imaginar la cantidad de memes que le han hecho yo no lo soportaría yo no lo aguanto pero ella con su autoestima porque la verdad hay que decir la vieja Fifita tenía una autoestima muy alta muy empoderada y ella no le para eso ella misma lo sube y lo reposte en su cuenta así que es un ejemplo que debemos seguir no pararle a la crítica y seguir trabajando como ella no está haciendo así es y a ver el live el domingo porque yo sé que está bueno está sabroso tú verás que sí se va a dar bueno yo no me lo voy a perder siento que faltan figuras que me gustaría ver a través de en vivo en su cuenta pero bueno vamos a ver si se van animando porque quizás la cuarentena ojalá que no sea así me equivoque puede que se alargue entonces vamos a ponernos creativos figuras del medio hagan en vivos entretenidos y que puedan nutrir para no serían hasta que te da el h Assim lo 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 Gracias.